Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Preguntas que hicieron sudar a Halil Ibrahim Seyan. Halil Ibrahim Seyan, actor de renombre mundial, suda y se siente incómodo ante algunas preguntas de los periodistas en el último evento mediático. Aunque el actor no quiere hablar de su relación, la insistencia de los medios mantiene esta situación en la agenda. Además de ser un nombre conocido por su carrera y talento, Halil Ibrahim Seyan está acostumbrado a que su vida privada sea constantemente el centro de atención del mundo de las revistas. Sin embargo, últimamente el actor se ha visto bajo una gran presión, especialmente por los cuestionamientos sobre su relación. En el último evento mediático, se le hicieron preguntas a Halil Ibrahim Seyan sobre su relación, y el actor evitó responder a estas preguntas. Ante la insistencia de los periodistas, Halil Ibrahim Seyan experimentó un trastorno emocional y empezó a sudar. El actor dijo, estoy aquí para hablar sobre mi trabajo y proyectos. Prefiero mantener mi vida privada en privado. Por favor sean respetuosos con esto y continúen haciendo preguntas sobre mis proyectos. Dejó claro que no quiere hablar de su relación. Halil tiene mucha razón en esta situación, pero nosotros, los fans, sentimos curiosidad por cada uno de sus pasos. Entonces este es una especie de proyecto para nosotros. Creo que los famosos también deberían revelar sus relaciones a la prensa. Pero claro, hay que respetar la opinión de cada uno. Este incidente ha reavivado un importante debate sobre cómo los medios de comunicación tratan la vida privada de los personajes famosos, y cómo se deben proteger sus límites personales. Aunque Halil Ibrahim Seyan se ha enfrentado a muchas preguntas sobre su vida privada, hace un esfuerzo decidido para proteger sus fronteras. Como resultado, el famoso actor Halil Ibrahim Seyan se sintió incómodo con las preguntas de los medios sobre la relación, y una vez más enfatizó su determinación de proteger los límites de su vida privada. El actor quiere seguir centrándose en su carrera, y se siente incómodo con que su vida privada esté en el centro de atención. ¿Crees que Halil tiene razón en esta situación? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Gracias!